En San Cristóbal, autoridades y moradores del municipio Los Cacaos elevaron su voz de alerta para que los funcionarios del gobierno cumplan con las promesas realizadas por el presidente Danilo Medina en esa zona. Carlos Valdés tiene detalles. El alcalde del municipio Los Cacaos, ante la venidera temporada de lluvia que se avecina, reiteró su llamado a las autoridades del gobierno, al tiempo que indicó que a la fecha ninguna obra ha sido ejecutada en esa demarcación. Cada vez que nosotros tenemos mal tiempo, después que pase el tiempo, vienen las autoridades de obra pública a hacer evaluaciones, pero jamás vuelven. Nosotros no queremos evaluación sin resultados. Para ello venir aquí, a este municipio, a hacer evaluaciones sin resultados, mejor que no vengan, porque nosotros no necesitamos que vengan a evaluar nada, sino van a resolver lo que tienen que resolver en el municipio. En tanto, ¿qué educadores del citado municipio expresaron que el mal estado de las carreteras ha provocado una baja significativa en la asistencia de los estudiantes a los diferentes planteles educativos? Muchos de esos niños tienen que pasar ríos, arroyos y cañadas. Además de esto, tienen que trasladarse en el minibus que transporta a los estudiantes hasta Los Cacaos, los muchachos del liceo. Y por esa razón también no han podido llegar, porque la carretera está muy deteriorada y el minibus no ha podido accesar a esta comunidad. Los comunitarios del municipio Los Cacaos denunciaron carencia en los diferentes servicios básicos, mientras que los agricultores indicaron que debido a los problemas en las vías de comunicación de la zona, se les hace imposible sacar los productos al mercado. Ahí estamos un poco aguantados de la lluvia, pero un poco mojados. Ahora mismo no hay cómo, porque la calle está muy mala. No podemos, como quien dice, no podemos sacar nada. No tenemos salida completamente por los caminos malos y las otras situaciones, figúrese. No conseguimos aquí quien nos ayude con la luz, queremos que nos den ayuda para que aquí no se nos dañe todo lo que tenemos en la nevera. Los comerciantes están al grito, no pueden vender nada frío. Si traen el queso se daña, traen la carne se daña, la chuleta se daña. El municipio Los Cacaos es una de las zonas más productivas de la provincia de San Cristóbal, pero el mal estado de sus calles y caminos vecinales lo mantienen sumergido en el atraso. Carlos Valdés, CDN